Mucho más antigua que la ciudad de San Javier, Niribilo, con sus poco más de 1.500 habitantes, por fin comienza a ser realidad un sueño, contar con una compañía de bomberos. Soy vecino acá de Niribilo, soy del sector de la Virigua, y para el incendio pasado fuimos afectados, entonces no había bomberos de acá de la zona, entonces era necesario tener un cuerpo bombero acá más cerca. Cuando se demoran mucho los carros en llegar, puede que haya un incendio mucho más grave, y la idea de que haya una compañía aquí en Niribilo es súper importante, porque igual hay muchas casas y todas las personas corren peligro. Pero no fue sino hasta el año 2017, cuando el más grande incendio forestal que ha afectado al país, donde Niribilo tuvo el fuego a sus puertas, que el deseo y necesidad de contar con una compañía de bomberos se intensificó. En octubre, el 7 de octubre, ya formalmente la primera brigada acá de Niribilo. Y en este momento la brigada se encuentra en curso online, ya con instructores de San Javier, que nos están prestando cooperación en ese aspecto, lo que son capacitaciones. Yo creo que ya cuando tengamos el cuartel oficialmente ya funcionando, el carro acá, y que los funcionarios cumplan con los requisitos, que son los primeros seis cursos que tienen que hacer ellos, y ahí ya podrían ser bomberos operativos que puedan salir a combatir los incendios acá en el sector. Hoy los voluntarios han aceptado el desafío, pero faltaba un lugar donde establecer la futura séptima compañía, y lo que fue la antigua aposta del sector, abandonada hace una década, se convierte de a poco en cuartel bomberil. Cuando hay algunos, digamos, terrenos que se puedan ubicar, sobre todo a la prestación de un servicio tan grande como es bomberos, por supuesto que nosotros dijimos de inmediato, aquí están, ellos han hecho una labor de un limpiado, estamos viendo a futuro cómo esto va a dar forma también, con el carro que también se ha llegado ya, y está siendo ya tratado, ¿verdad?, en el cuerpo. De esta forma, mediante un comodato, el municipio se suma a este esfuerzo que dará mayor seguridad, no solo a los habitantes de Nirivilo y sectores cercanos, sino que también a los conductores. Pero era difícil, porque la verdad que buscar voluntades, hoy día cuesta un poco, pero la voluntad de los nirivilanos estaba, entonces era cosa de, como lo decía el capitán, de formarlos, ubicarlos, y estar en esta situación que es emblemática, yo creo que aquí en Nirivilo, hoy día, se va a convertir este, espero que prontamente, ¿verdad?, como se ha dicho acá, la séptima compañía. Como dato que da solución a uno de los últimos obstáculos que estaban enfrentando los hoy brigadistas y futuros bomberos voluntarios. Sí, felizmente también se cuenta con el carro, ¿no es cierto?, un carro, un Renault, 4.000 litros, que está en condiciones, por lo tanto, estaría todo dado, estaría todo dado, ¿no es cierto?, estaría el cuartel, ¿no es cierto?, que eso es lo más importante, en realidad, y no me canso de agradecerse al señor alcalde, ¿no es cierto?, por las gestiones dadas, y claramente está el carro y está lo principal, que es el material humano, que son los brigadieres que en este momento están trabajando a full, ¿no es cierto?, para tener su cuartel acá, en este caso. Así, la vieja posta cobra nueva vida y continúa siendo un espacio destinado al servicio de la comunidad, pero frente a las emergencias, y muy pronto, será conocido por los nirivilanos como el cuartel de la séptima compañía de bomberos de San Javier.